bienvenidos a un video mal con Polo Ambrosio aquí vamos en el Tejar hoy día tenemos rato de estar en este tráfico supuestamente hay un accidente adelante, por lo que saben, para la distancia del accidente estamos a ver aquí en el mapa supuestamente son nueve minutos de tráfico que vamos a estar a llevar ahorita, pero ya tienen que dar un regreso acá el tráfico va a estar está bastante acelerado ahorita pero, ahí vamos espérenlo, no lo sé no sé, no sé, no sé no sé, no sé 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 vamos a ver Esta, yo no conocía esta ruta que va a la derecha, esta va para Timo Guatemala, y va para Esquintla, un día yo por probar, a ver a donde salía me fui, ahí ando en la derecha. Debe la moto, pero bien que yo, este, dije yo, pues probar, me voy a ir a esa ruta, a ver a donde salgo, y si hasta allá salí, hasta allá salí, y yo que, ahi no hay tráfico, ahi solo va uno, no se me meten ahí, pues el tráfico va girando bastante bien, y es colera cuando uno lo deja pasar a uno, jejeje. Oh, el cabello esta mas adelante, y justamente la bodega era puesto, a otro lado esta el motel interamericano, la delante de San Miguel Morazán esta. Me imagino que fue de grandes cuentas, ya casi vamos a ir allá. Es como hablamos que en la ruta, pues que cosas nos pueden pasar, nos pueden suceder, a veces no imaginamos como, como vamos a regresar a nuestro hogar. Pero tambien a veces que la gente se loqueando tambien, verdad, pero a mi, siempre me gusta estar tranquilo, porque como dicen, uno tiene hijos y tiene que regresar uno a su casa, verdad, porque mas bien por ellos que no trabaja, mas bien que por ellos no andan luchando, por ellos que se sientan lidiando en la vida en estos caminos, para algunos pues no les importa, para otros tampoco les interesa, pero para algunos si, porque es el sustento del diario que uno le da a sus hijos y la verdad pues, yo me siento contento de haber conocido tantas personas, bueno, no sabias, como si todavía aún que nos vamos viendo al canal, que, que, esa es una visa que tengo, verdad, así por eso que tambien, me asiego a, a cualquier cosa, a cualquier pescado que pueda ocurrir, vamos siempre hacia adelante. Así que todo aquel que haga sus labores diarios pues es una bendición de Dios. El ultra no puede tener ese trabajito para poder tener su dinero en Dios. En la vuelta, casi que en la vuelta está de esa cosa. Aquí está el retorno que delante, o casi de retorno fue el tráfico del residente, perdón. No puede tener un accidente que... Hoy voy a ver cómo está el video viendo los cortes. Ay Dios ¿Pero verlo, por favor? ¿Pero ver el teléfono? ¿No está vendiendo también el carro? ¿Pero ver el teléfono? Aquí están cometiendo lo que es las calles Aquí las disparo Creo que van a hacer más asfaltos nuevos Pienso Aquí中 están Número Ya no me hace falta un minuto para salir de esto que se acaba de ser ahí Y ya no me hace falta lancerlo No tiene que ser limpia porque ya vamos a hacer más rápido el tránsito. Allá al frente, si se preguntan por qué sale este humo, es que hacen lo que es el ladrillo y la tejas creo que lo hacen ahí también. Es decir, que eso es una cosa de ver que yo nunca, nunca, nunca había visto eso, pero estoy viendo acá, allá hacen lo que es el ladrillo, no sé, casa y la tejas, y otras, y lo que son los pisos desde antes, aquí lo hacen también, nunca pensé yo decirlo así. Me imagino que por eso es el nombre de tejas, porque hace cualquier cosa, ya sea tejas, bloques, ladrillos, de esta tierra colorada. Pero igual, algún día vamos a averiguar cómo lo hacen. Hay que poner un control en la cama. Así que, amigo, pues, gracias por ver este video. No olviden, pues, suscribirse ahí, darle un like, y así puedes llegar a más seguidores. Así que, muchas gracias, pues, amigo Pablo, hasta la próxima. Gracias.